Música Eso Y te voy a dar el trabajo Música Música Mujer ingrata De corazón Me has engañado sin tener Mi compasión Mujer ingrata De corazón Me has engañado sin tener Mi compasión Te quería Tiempo y te pierdo Pero nunca olvides que me la Tracia la mujer Perdida y fiel Te quería Tiempo y te pierdo Pero nunca olvides que me la Paras Otra mujer Perdida y fiel Tú me decías que me quería Lograr mentira Dormir Música Hasta que un día me convencí Me engañabas Pobre de mí No me desvié No me desvié que me quería Lograr mentira Tiempo y te pierdo Hasta que un día me convencí No me engañabas Pobre de mí Tú cantarás Yo lloraré Yo lloraré Pero nunca olvides que me la Tiempo y te pierdo Pero nunca olvides que me la Tiempo y te pierdo Tú me decías que me querías Tú me decías que me querías Lograr mentira Sorriblemente Hasta que un día me convencí Te engañabas Pobre de mí Tú me decías que me querías Lograr mentira Sorriblemente Hasta que un día me convencí Me engañabas Pobre de mí Tú cantarás Yo lloraré Yo lloraré Pero nunca olvides que me la Tiempo y te pierdo Tiempo y te pierdo Tú cantarás Yo lloraré Pero nunca olvides que me la Tiempo y te pierdo Tiempo y te pierdo